Un nuevo hecho de sangre se registra en el municipio de Ocañas. Se trata de una mujer, la cual fue asesinada en cercanías al cementerio La Esperanza en horas de la mañana, siendo las 5 y 40 de la mañana. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta GN roja sin placas abordaron a María del Carmen Flores, de 37 años de edad, a las 5 y 40 de la mañana, cuando esta ciudadana se movilizaba por el sector de La Ondina en su motocicleta, en compañía de su sobrina, a las instalaciones de la Administración Municipal, en donde laboraba en el área de servicios generales. Sin mediar palabras, los sicarios se arremeten contra su integridad. María del Carmen intentó descender de la motocicleta, pero las balas impactaron en su cuerpo, causándole la muerte instantáneamente. Hoy toda una familia llora a su ser querido, especialmente su pequeña hija de tan solo ocho años de edad. Hasta el lugar llegó el cuerpo de criminalística para realizar el respectivo procedimiento del levantamiento del cadáver. Los responsables de este hecho emprendieron la huida. Esta mujer se conoce que residía en el barrio Colinas de La Esperanza. Lamentamos este hecho que enluta a una familia o cañera. Desde el lugar de las noticias, hubo Marli Navarro con su camarógrafo John Hanner Franco.